Hola, ¿qué tal queridos hermanos? Bienvenidos a este nuevo video de Evangelizar Cantando. En esta ocasión vamos a comenzar con una serie de conferencias que en estas tres que vamos a compartir primero han sido dadas en el marco del Congreso de Música Litúrgica de este año 2020. Y el sacerdote español, el Padre Diego, que las ha compartido, pues bueno, en realidad es todo un doctor en teología, un hombre docto en música y nos va a dar líneas muy, muy importantes. Te invito a que las escuches con atención, incluso toma nota de ellas si hace falta. Y si llegas a tener duda de algún concepto, algún comentario o lo que sea, ya sabes que siempre aquí en los comentarios del video lo puedes dejar y con gusto respondemos. Pues bien, esta primera conferencia se llama El canto, la música y la ministerialidad en la liturgia. Signo audible de la gracia invisible, necesidad del canto y la música en la celebración de la Eucaristía. Un nombre bastante largo que en realidad ya marca todo un itinerario temático. Así que aprovechalo mucho. Como tenemos en el programa, tenemos esta primera conferencia que ya evocábamos un poquito en el lema de nuestro encuentro, el canto, la música y su ministerialidad en la liturgia, como un signo audible de la gracia invisible, necesidad del canto y la música en la celebración de la Eucaristía. Recibimos al Padre Diego, León Fioravanti, con un fuerte aplauso. Gracias, Padre. Muchísimas gracias a todos los participantes, pero especialmente a los señores obispos que nos acompañan, por la acogida y también a la dimensión del canto litúrgico de la Conferencia Episcopal Mexicana, por la invitación. Espero que mi presencia y las palabras que voy a decirles sirvan y puedan serles a todos ustedes de ayuda en la vivencia de este ministerio que para la Iglesia es tan importante, o los ministerios que tienen relación a la música litúrgica, a la música sagrada, desde el cantor, el organista, el director de cantos, el director de coro, etcétera, etcétera, como ya hemos viendo. Las tres conferencias que voy a realizar, esta primera, y les pido también, con un poco de humildad, les pido que sean pacientes, que es un poco la más teológica, por tanto será un poco la más, a lo mejor, complicada de entender, pero es fundamental porque creo que es la base para las dos, para la mañana y para la demasada mañana, para poder entender un poco el aprendizaje práctico, por eso es como si intentamos construir un edificio sin una cimentación fuerte, pues seguramente el edificio no se aguantará o se aguantará de mala manera, ¿no? Entonces, si hay algunos conceptos abstractos o muy ideológicos, les pido también que si en algún momento no entienden algo, o me hagan una pregunta e intentaré aclararlo de una manera mejor. Y si les parece, pues comenzamos ahora con la conferencia, después de esta pequeña introducción. En primer lugar, el punto de partida y de explicación de esta primera conferencia es captar cuál es la importancia teológica, es decir, objetiva, que tiene el canto y la música en la celebración litúrgica, en la celebración eucarística, ¿no? El canto sacro es necesario en la eucaristia, ¿por qué motivo? ¿Por qué motivo hemos de cantar durante la celebración de la misa, o ha de sonar el órgano, o el salmista de cantar el salmo responsorial? La tesis que voy a defender o que es la síntesis de esta conferencia es porque el canto litúrgico no es simplemente una acción que embellezca o que dé un realce estético, que evidentemente también, a la celebración litúrgica, sino porque a través del canto de la palabra de Dios, Dios mismo actúa de forma eficaz en quien canta y en quien escucha, a través de su gracia y de su amor. Entonces, lo que vamos a ir proponiendo es, o son, las condiciones para definir la sacramentalidad del canto y la eucaristia. Puede parecer, a primera vista, un intento demasiado elevado. Evidentemente, sabemos que tenemos, por segunda doctrina católica, siete sacramentos a través de los cuales Dios actúa, confiriendo su gracia de una manera eficaz y de una manera muy concreta. Quiere decir, si el canto participa en esta dimensión sacramental, que hay más de siete sacramentos, de ninguna manera. El escenario sacramental ha sido definido por el concilio de Trento y por los concilios subteresivos acuménicos, y no añadimos ningún sacramento más. Simplemente definimos el ámbito de acción del canto de la liturgia. Es decir, el canto está simplemente para adornar o para algo más importante. ¿Cuál es la finalidad de la música sacra? Según Sacro Santum Concilium, y según el Catecismo de la Iglesia Católica, la finalidad de la música en la liturgia es, y esto creo que todos ustedes lo saben, es, ¿cuál es la finalidad de la música en la liturgia? Dar gloria a Dios. La gloria de Dios y la santificación de los fieles. Ambos se incluyen. Según los padres de la Iglesia, la gloria de Dios es que el hombre viva, según San Irián y Benidón, y que viva con este don de Dios, ¿no? Pero, ¿qué significa santificación de los fieles? La segunda parte que todos conocemos, y que todos ustedes me han dicho de una manera tan clara. ¿Cuál es la función del canto? Bueno, santificación de los fieles, y qué significa, en el contexto, o en este contexto, santificar a través de la música. Sabemos, es la definición clara del Antiguo Testamento, que solo Dios es santo. Sería el resumen, uno de los resúmenes básicos del Antiguo Testamento, ¿no? Ser santos como Dios es santo. Pues aquí, y siguiendo esta perspectiva, vamos a intentar explicar un poco de qué manera, y en qué condiciones, el canto sagrado puede santificar a los fieles, a los que cantan, y a los que escuchan, también, en una celebración litúrgica. En primer lugar, vamos a ver ahora, estoy en el punto 1-2, vamos a ver un poquito la historia de la sacramentalidad. Entonces, el canto sacro, ¿cómo ha sido visto en la historia de la teología? Desde casi los orígenes del cristianismo. Desde, podemos decir, haciendo un resumen de los padres de la Iglesia y de casi todo el pensamiento teológico medieval, que el canto sagrado ha sido visto, o se le ha dado, una importancia tan grande, debido precisamente a esta función sacramental. Es verdad, la doctrina católica no aparece hecha ya desde el siglo I, toda completa, hay un desarrollo de la tradición y de las tradiciones luego teológicas, y padres de la Iglesia, como San Agustín, Ambrosio de Milán, y muchos otros, van a ir abundando en esta concepción sacramental del canto litúrgico. Luego, al final de este punto, veremos incluso, haciendo una relectura, una frase muy importante e interesante de San Agustín, sobre la realización del sacramento. Y donde nos vamos a detener un poquito más, va a ser en el magisterio pontificio del siglo XX, desde el modupropio de San Pío X, especialmente en el modupropio, y después el sacramento concilio, para ver en dos momentos que se ha dicho sobre el tema que nos ocupa, y que en definitiva da la objetividad sobre la importancia o no del canto de la litúrgica, porque si el canto es una cosa puramente ornamental, puede estar o puede no estar, como tenemos a veces flores o a veces no las tenemos. Y comenzamos con el modupropio de San Pío X, que supongo que la mayoría de ustedes han oído hablar, claro, es un institudine, en el cual ya viene numerado, o ya viene intuida, esta dimensión. Lo escribe el Papa en el año 1903, a los pocos meses de ser elegido pontífice de Roma, o obispo de Roma, y es, digamos, el primer documento papal, en el cual se aborda, desde hacía siglos, el tema del canto de la música en la liturgia. Coincide, además, con lo que se conoce como el movimiento litúrgico, y con el movimiento ceciliano, que sería el movimiento de restauración de la música sacra, el movimiento ceciliano, y el movimiento litúrgico, el movimiento de restauración de la vida litúrgica, después de unos siglos en que había decaído el espíritu litúrgico. El modo propio lo escribe el Papa San Pío X, que venía desde que ser elegido Papa, había sido arzobispo o patriarca de Venecia. En Venecia había conocido a un músico, insigne, a Lorenzo Pelosi, al cual había nombrado maestro de capilla en San Marcos, en la catedral de Venecia. Y antes de ser Papa, desde que ser elegido obispo de Roma, había empezado ya en Venecia una experiencia de restauración de la música sagrada tradicional, es decir, del canto gregoriano, de la polioinfonía de los siglos XVI y XVII, y del canto también popular, para facilitar con el canto gregoriano especialmente la participación de los fieles, que en aquel momento, y especialmente en Italia, venía bastante impedida por el uso de un tipo de música más bien operística, sinfónica, en las grandes celebraciones, o las celebraciones importantes de las catedrales, marsílicas y de las parroquias mayores. Y el Papa, o en aquel momento, arzobispo de Venecia, ya tenía muy claro cuál era el objetivo de la pastoral que quería hacer con la música, es decir, que los fieles pudiesen participar también a través del canto. En aquel momento, aún estamos en el siglo XX, o finales del siglo XIX, no se veía en la introducción de las lenguas renáculas, por tanto, la participación se podía hacer a través del canto gregoriano de las melodías más sencillas y más fáciles de aprender por el pueblo de Dios. Una vez que José de Sato es elegido Papa en 1903, sucediendo a León XIII, publica casi como primer documento de su pontificado este modo propio. Un documento sobre la música sagrada, que significa, representa la culminación de una etapa importante en la historia de la Iglesia, la toma de conciencia de volver al pasado para restaurar aquellas prácticas que durante los siglos se habían visto sobrecargadas, se habían visto, no quiero decir el tema en brotecidas, porque tampoco no es el término, pero sí que se habían visto sobrecargadas y se había perdido un poco la esencia de su origen y la originalidad de su planteamiento. Entonces, San Bío X intenta volver a lo que él creía o a lo que en aquel momento se pensaba que eran los orígenes del canto en la Iglesia, el canto gregoriano y a un momento, muy importante también, que era alrededor del concilio de Trento de aquella polifonía que había evolucionado respecto al canto gregoriano, evidentemente, pero que aún conservaba aquellas notas importantes de la música sagrada. San Bío X definirá, supongo que esto también muchos de ustedes lo sabrán, definirá con tres notas las cualidades de la música sagrada. Las conocen, estas tres cualidades, que son la santidad, la bondad de formas y la universalidad. Bajo estas tres características, santidad, bondad de formas y universalidad, San Bío X era un poco el ideal de canto lítol, que es el canto gregoriano, y luego también la polifonía. Santidad, es decir, el canto sagrado ha de ser santo, no ha de ser, no ha de tener un regusto ni ha de tener ninguna cosa que venga de fuera, digamos, del culto de la celebración litúrgica y aparte ha de ir unida del canto al rito litúrgico y al momento litúrgico y al tiempo litúrgico que se esté celebrando, bondad de formas a ese arte verdadero, a ese arte bien hecho, bien construido, en el caso de la música bien compuesta y universal porque, según, este será un concepto luego un poco discutido por el nuevo o mintido en el sacro santo continuo por el Vaticano II porque el concepto de universalidad significaría que las mismas melodías se pudiesen cantar en todo el oro de católico y que nadie de un país o de otro a un cual tradición de musicales diferentes fuese a experimentar una sensación de extrañeza ante unas ciertas melodías. Esto, como los compositores saben que a veces es un poco complicado, sobre todo en países con tradiciones autóctonas muy diferentes, escalas modales, etcétera, etcétera. Aún así, este término de universalidad Juan Pablo II lo va a rescatar en el documento o en el quirógrado sobre el centenario termotupropio en el año 2003 a pesar que en el documento del Vaticano II en la instrucción musical sacral no apareciese. También, después, Quíodo XII renelló el concepto de universalidad en base al canto gregoriano diciendo la música católica es universal porque el canto gregoriano se canta por todo y evidentemente el Concilio Vaticano II este concepto no lo entendía de la misma manera porque en la iglesia hay diversidad de ritos, hay diversidad incluso de cantos litúrgicos tradicionales por tanto la universalidad no puede venir solamente porque en todo el orbe católico se canta un mismo repertorio a ser por algo un poco más profundo. Sin embargo, lo interesante del documento es en primer lugar la consideración que hace el Papa de la música. La música es parte integrante y constitutiva de la liturgia y está a su servicio. Es decir, la música está al servicio de la liturgia y no al revés como hasta aquel momento parecía si uno iba a una celebración. Por tanto, importancia de la música como parte integrante de la liturgia y la música al servicio de la celebración. Aquí les he puesto un texto sacado del modo propio la música contribuye a aumentar el depor y esplendor de las solemnidades religiosas y así como su oficio principal consiste en travestir de adecuadas melodías el texto litúrgico importancia aquí del texto litúrgico de igual manera su propio fin consiste en añadir más eficacia al texto mismo para que por medio de tal medio se excite más la devoción de los fieles y se prepara mejor a recibir los frutos de la gracia propios de la celebración de los sagrados misterios. Veremos como en esta frase esta última frase que he leído aparece intuida un poco ya la dimensión sacramental. De igual manera su propio fin de la música consiste en añadir más eficacia al texto mismo más eficacia al texto mismo que es palabra de Dios. ¿Eficacia de qué tipo? Eficacia sacramental. ¿Para qué? Para excitar más la devoción de los fieles y se preparen mejor a recibir los frutos de la gracia. Veremos como luego en esta frase hay algunas cosas que tendrán que ser explicadas posteriormente. Por tanto la música podemos decir que la música es parte integrante de la liturgia y su finalidad por tanto será coincidente con la de la liturgia que es como han dicho antes con sus piedras es la gloria de Dios y la santificación de los fieles. Una consecuencia del primado del texto liturgico será aquella fórmula que al menos en España se hizo celebre de cantar la misa y no cantar durante la misa. Es decir hay que cantar la misa no cantar algo durante la misa. Supongo que aquí también igual con otras palabras se hizo también un poco celebre esta frase. Yo creo que hay una temática que es un poquito más importante y que es la que ahora vamos a intentar explicar y que es la que nos dará también un poco los inicios o nos dará un poco la consideración sobre la sacramentaria o no de la música en la liturgia. La liturgia que es la celebración de los misterios de la fe viene definida de una manera incipiente en este documento como la fuente del espíritu cristiano y el lugar donde los fieles reciben la gracia de los sacramentos. Dice luego el Papa que por este motivo la música la música sacra es parte integrante de la liturgia ya de preparar y ayudar a los fieles a recibir la gracia que se obtiene en la liturgia. Claro, llegados a este punto puede parecer que hay y esto los sacerdotes que han estudiado el tratado de gracia lo entenderán enseguida puede parecer que hay una contradicción es decir ¿cómo consigue la música santificar a los fieles? Porque parece que el documento dice que la música ayuda a preparar a prepararse para recibir la gracia que viene de los sacramentos pero ¿la música ayuda o actúa eficazmente? Porque el párrafo anterior que he leído decía que actuaba eficazmente ¿no? Evidentemente el concepto de la sacramentalidad no puede aparecer definido ya y sistematizado en este primer documento hay intuidas intuiciones geniales que después como veremos van a aparecer de una manera expuesta de una manera ya más conclusiva en documentos papales posteriores especialmente en Sacrosanto y Concilio que es el documento que realizó o que propuso el Concilio Vaticano II como constitución dogmática sobre la liturgia entonces ¿cómo el canto puede ayudar o cómo puede conseguir la santificación de los fieles? Porque estamos hablando de la música que es un signo sensible ¿eh? ¿no se van a acordar? es un signo sensible y los sacramentos siempre presentan un signo sensible pero luego le faltaría otro elemento que es ¿no se acuerdan? es lo que tienen todos los sacramentos un signo sensible y un poquito más fuerte los sacramentos no dan la gracia y un sacramento está constituido por un signo sensible pero luego por otro elemento que son las palabras muy bien del ministro etcétera entonces el canto sacro el canto de la música puede decir que es el signo sensible que se añade a una palabra que es la palabra de Dios por tanto de aquí ya sale la importancia del texto litúrgico recordemos el canto gregoriano para los que nos gusta o les gusta el canto gregoriano todos los textos con la excepción de los signos y creo que hay uno o dos introitos el sal de santa pares y el gaudeano todos los demás textos son de las sagradas escrituras y esta elección no es casual no es que el texto sea de la sagrada escritura porque el autor al músico gregoriano le haya gustado más viene por una importancia mayor porque la palabra de Dios tiene una eficacia también sacramental así también fue definido en el documento que salió al signo de lo que se hizo sobre la palabra de Dios del año creo que es 2010 más o menos el signo de lo que se hizo sobre la palabra de Dios aún cuando era papá Benedicto XVI por tanto si la palabra en sí misma la palabra de Dios es de eficaz si a esta eficacia se le añade un signo sensible como el canto de aquí limanará la posible sacramentalidad de la música litúrgica o de la música sacral entonces el último aspecto a considerar ya del documento es la capacidad que tiene sacramental el canto en la liturgia ¿cuál es la consecuencia entonces para San Pío X de esta preparación como dice que la música otorga a los fieles para recibir la gracia en la celebración evidentemente la consecuencia de este principio será la necesidad de la participación de los fieles en la liturgia y en el canto participación activa luego lo veremos en el 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 como el en el en el en el yo personalmente utilizo más me gusta más el término español implicación que sería la traducción del término italiano coinvolgimiento porque evidentemente la participación activa o la actuosa participación no puede ser simplemente una acción externa evidentemente debe ser una acción que implique a toda la persona humana con sus diversas partes físicas fónicas espiritual psicológicas afectivas en la medida en que una persona esté implicada en todas sus partes puede participar de forma actuosa pero una persona puede estar haciendo una acción y no estar implicada en lo que hace pero sabemos como estar tocando el oro o cantando un canto sacro y estar digamos no implicados por tanto yo creo que sí participación activa pero visto desde este punto de vista porque si no simplemente estaríamos en el terreno del hacer y yo creo que el terreno de la liturgia es más del ser es decir no estamos tratando porque tengamos que hacer algo o porque nos dejemos actuar por el único que es el que actúa en la liturgia que es el señor o el espíritu obviamente no además si no yo creo que puede ser incluso un poco peligroso porque caeríamos en el terreno del activismo y solamente participamos activamente en la liturgia si hacemos cosas y esto como no sé ustedes que piensan pero tampoco no es que puede ser un error de hecho si intentásemos todos en la liturgia todos los que participamos leer las lecturas sería un como decimos en el interior un kirigai no ahí entendería nada si todos intentásemos leer al mismo tiempo las lecturas por tanto cuando escuchamos una lectura de manera consciente fructuosa activa etcétera estamos haciendo también una participación activosa activa por tanto no se trata tanto del hacer como del ser y del estar en lo que hacemos conclusión del documento de San Pío X aparece intuida la sacramentalidad del canto litúrgico y de una manera incipiente hay algunos aspectos que después se matizarán y se perfeccionaran pero viene ya incluido con eso la importancia del canto de la liturgia el canto de la liturgia no está para adornar sino que está para ayudar a los fieles a santificarse a ser imbuidos por el Espíritu Santo y a participar evidentemente más claramente de la comunión sacramental también hay que recordar que cuando se escribe el modu propio la comunión de los fieles no se hacía o se pone justamente en aquel momento un poquito después más precisamente lo se hacía en el momento de la comunión de la misa porque era la misa con el ritual antiguo etcétera a veces hay que saberlo porque si no estas cosas históricas nos escapan un poco y de aquí del modu propio de San Pío X pasaríamos al concilio Vaticano II evidentemente no es que entre el modu propio de San Pío X y el Vaticano II no se diga nada sobre la música litúrica al contrario hay dos documentos muy interesantes uno de Pío XI Divini cultus sanctitate sobre la santidad del culto divino y de la música y una encíclica también muy interesante del Papa Pío XII que es además la primera encíclica dedicada exclusivamente al tema de la música que si alguien tiene tiempo y quiere leer pues es un documento interesante incluso de estética teológica Musiche Sacre Disciplina del año cincuenta y seis creo pero se publica en las navidades del cincuenta y cinco y cincuenta y seis no recuerdo en concreto el año pero en la suma mitad de los años cincuenta en ambos documentos viene intuida también viene y explicitada la sacramentalidad del canto simplemente y con esto cierro este capítulo entre Pío X y Vaticano II hay un desarrollo de la consideración de la música en la liturgia para Pío X la música sacra es calificada o la calificada en el documento que hemos visto como Humile Ancella en italiano Humile Ancella significa sierva humilde o servidora humilde de la liturgia Pío X da un pasito más y la califica de serva nobilísima sierva noble serva muy noble Pío XII estamos ya a las puertas del Vaticano II la califica la música como sartre liturgia quasi administra es decir casi ministra casi ministerio no aún está todo claro que el ministerio pero será después evidentemente sartre santo concilium que afirmará el munus ministeriale la función ministerial del cambio de la liturgia por eso vemos que hay una evolución de todos estos conceptos y como es el Vaticano II según mi criterio lo clarificará de una manera más importante el concilio Vaticano II tiene el primer documento que se promulga es la constitución conciliar sobre sagrada liturgia Sacrosanctum Concilium del año 1963 es un poco el documento donde nosotros ahora vamos a ver es importante señalar como el concilio trata el tema de la música sacra dentro de la liturgia y no de una manera independiente aunque había habido una propuesta en las comisiones preparatorias del concilio de hacer un documento de música sacra y otro de liturgia finalmente los padres deciden incluir la música sacra en la constitución de liturgia en el que ahora actualmente es el capítulo VI sobre la música sacra pero no podemos leer el capítulo VI desligado del resto de la constitución y mucho menos del capítulo I que es del introductorio donde viene definido para el concilio el concepto de liturgia porque precisamente será desde aquí donde podemos releer o podemos leer la sacramentalidad del canto de la liturgia en el capítulo I se define aquí de la liturgia como además es una frase que aparece en este en este encuentro la liturgia como fons et culmen de la vida cristiana es decir como fuente y culmen de la vida de la iglesia la liturgia y más ahora en concreto la eucaristia dando el principio la introducción de esta constitución sacrosanto y concilio se exponen los principios generales que fundamentan la liturgia o que fundamentan el plan litúrgico que va a proponer el concilio por tanto en este primer capítulo aparecen los principios generales de los cuales se va a desarrollar después el capítulo VI que es el de la música sagrada y los demás capítulos la eucaristía sacramentales el oficio divino el año litúrgico el arte y los objetos sagrados y luego hay una interesante no es un capítulo pero sí que se da una fuerte importancia a la formación litúrgica no sólo del clero ni de los religiosos y religiosas sino también de todos los fieles por tanto también es decir estamos colaborando aquello que pedía el concilio Vaticano II de abundar la formación litúrgica de todos los cristianos el primer capítulo que es el en el cual vienen expuestos los principios generales se define a la liturgia desde la historia de la salvación el mensaje y la acción de Cristo tienen continuidad en la historia a través de la predicación de la buena noticia por parte de la iglesia pero también a través de la celebración litúrgica es decir en la celebración litúrgica estamos también continuando con el mensaje y la acción que hizo Cristo cuando vivió entre nosotros junto a la iglesia y inauguró el reino de Dios etcétera etcétera hay una un palazo interesante en el cual se define la liturgia pero no como una definición clásica sino desde desde esta historia de la salvación como desde el antiguo testamento Dios que ha querido que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad ha hablado esto es la cita la famosa de la epístola a los obreos ha hablado a través de nuestros padres por los profetas hasta la plenitud de los tiempos en la persona de Cristo cuando el concilio Vaticano II define la liturgia con esta definición o con estos con este concepto de historia de la salvación no es casual no lo hace porque le guste más lo hace de una manera consciente porque no es que cambie la definición que había dado Pio XII en Mediator Dei de liturgia pero si que dan el punto de lectura el punto de lectura de la liturgia es la acción que Dios ha realizado a lo largo de toda la historia para la salvación de la humanidad para la salvación del hombre y de la mujer en toda la historia por tanto en estos grandes momentos de la historia de la salvación son tres como vienen presentes en esta cita yo no la leo completa para no alargarnos pero la tienen en las pantallas aparece evidentemente el momento de la profecía el momento de la benedud de los tiempos de la encarnación y después el tercer momento que sería el momento del Espíritu Santo el momento de la iglesia en el cual se continúa la acción de Cristo por eso no no da una definición como la había dado la encílica famosa Pio XII en Mediator Dei pero sí que da el punto de lectura de esta definición y ahora es importante que pasemos a valorar qué es lo que dice en concreto después de este ámbito de lectura de la celebración litúrgica qué es lo que dice nos dice que la liturgia no es un añadido a la misión eclesial es decir no es que la iglesia haga la catequesis haga el anuncio y luego secundariamente celebremos la liturgia no es decir los tres ámbitos de anuncio formación y celebración son tan importantes más aún la liturgia será la fuente y la cumbre de la cual diman las otras acciones de la iglesia por tanto será de allí de donde el pueblo cristiano los pastores y todos los bautizados nos nutrimos o nos alimentamos por eso dice que es la fuente y la cumbre de toda la vida de la iglesia y después en el número 7 añade y aquí viene una consideración para nosotros importante con razón pues se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo y añade en ella es decir en la liturgia los signos sensibles significan y cada uno a su manera realiza la santificación del hombre es decir que en la liturgia en la celebración los signos sensibles y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre y de que signos sensibles estamos hablando nosotros en esta conferencia del canto del sonido si queremos que físicamente ondas sonoras como lo queramos terminar pero del canto o de la música que es un signo sensible que actúa en la liturgia y que a su manera diferente porque no es lo mismo el canto la simple declamación que la gestualidad etc etc el canto con su manera concreta realiza la santificación del hombre en este punto tenemos a mi juicio lo que es la fundamentación de la sacramenta o una de las fundamentaciones de la sacramentalidad del canto y de la música en la liturgia cabe destacar en esta definición que esta santificación se realiza en el culto público íntegro que es la liturgia de no solamente viene integrado aquí el canto también todos los otros lenguajes significativos como puede ser la gestualidad el mismo silencio etc etc pero evidentemente nosotros cogemos el punto que que viene para nosotros que es el de la música y el canto pasamos un poquito más adelante y nos vamos a ver cómo la constitución hablará del punto que he intuido en el sentido de él que es el de la participación activa o actuoso participación será necesaria la reforma litúrgica que propone el concilio o que el concilio enuncia contiene un criterio objetivo importante que es la participación activa de los fieles dirá en el punto 19 los pastores de almas fomenten con diligencia y paciencia la educación litúrgica y la participación activa de los fieles actuoso participación interna y externa conforme a su edad condición genera vida grado y cultura religiosa por eso y es interesante una educación litúrgica y participación ambas van unidas es decir no podemos desligar la participación de la formación y por tanto hemos de continuar durante toda la vida formándonos en la liturgia en los ministerios y especialmente evidentemente en el ministerio litúrgico más importante que es el de la música o al menos para mí igual en esto habría alguna diferencia entonces la eficacia plena de la acción litúrgica requiere la colaboración y la participación implicación activa de los que en ella participan por tanto este principio este término actuoso participatio utilizando a un simil wagneriano podemos decir que es un laimotief que recorre toda la constitución aparece más de 8 veces y en la instrucción musical sacra aparece casi 30 veces por tanto esta importancia a la participación no es para di no es porque que sea porque el concilio o los padres en aquel momento conciliares tuvieron una iluminación no 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 responde precisamente a la consecución de la sacramentalidad recordemos una cuestión del tratado de sacramentos o el tratado de la gracia Dios actúa en nosotros de manera libre la gracia de Dios no pasa a nosotros o no pasará si nosotros no cooperamos con ella Dios no se impone Dios se propone y cada uno de nosotros acepta libremente y coopera con la gracia la cooperación con la santificación en la liturgia vendrá por la actuosa participación participación e implicación activa consciente fructuosa etcétera etcétera de las diversas modalidades de las cuales hemos hablado a manera conclusiva la música litúrgica es parte integrante no sólo de la celebración la música litúrgica es parte integrante de la teología litúrgica durante mucho tiempo esto no ha sido así se ha pensado que la música y la teología eran dos cosas separadas pero si la teología litúrgica quiere ser integral y sistemática también la teología ha de ver a integrar a la música y a la música para la litúrgica evidentemente Cristo que está presente en la iglesia lo sabemos y especialmente en su actividad litúrgica lugar privilegiado de la presencia del Señor está cuando la iglesia se reúne suplica y canta y esto es una frase por lo tanto cuando nosotros cantamos cuando dos o más se reúnen en mi nombre y estamos cantando como hemos hecho esta mañana el Señor está en medio de nosotros por lo tanto la finalidad de la litúrgica como hemos dicho y como sabemos consiste en la glorificación a Dios y en la santificación de los hombres y esto es posible ya que es Cristo mismo que asocia a la iglesia en este culto al Padre la santificación y este es uno de los principios fundamentales de nuestro estudio se realizará por tanto a través de los signos sensibles por los que se fundamenta el culto y nuestro signo sensible que es el canto o la música en este sentido es en este sentido que podemos definir a la música como viene en el título de esta conferencia como signo audible que podemos escuchar de la gracia invisible es una frase que solamente tiene que ver con San Agustín pero que nos define un poco cual es la manera de actuar de Dios a través de la música la música como signo audible signo sensible pero que podemos escuchar de esta gracia divina que es con razón y por definición invisible a los ojos sin embargo esta acción santificadora de la música y del canto solo será posible si el canto si ella es verdaderamente un signo consubstancial al rito y a la liturgia es imprescindible señalar la función necesaria integral que viene definida por San Agustín con concidium a la música y que es su función ministerial de la música en el servicio divino solo desde esta concepción de ministerio de función ministerial de la música en la liturgia podemos entender la importancia de la misma y su acción eficaz en la liturgia una acción eficaz significa que es una acción que actúa que actúa prácticamente que confiere realmente la gracia el don de Dios a partir de este principio teológico podemos entender el segundo concepto clave que ya he explicado es el concepto de participación actuosa participación participación implicación activa interior y exterior etcétera etcétera con toda la terminología que hemos visto pero que es algo más que hacer es algo más que simple cantar es cantar sabiendo con todas nuestras facultades físicas y físicas espirituales que es lo que estamos haciendo si no no estaremos implicados no estaremos en la generación uno puede ser cantando leyendo y estar con la cabeza y todos creo que lo sabemos por experiencia incluso los sacerdotes cuando celebramos que en ocasiones por la por los problemas pastorares entonces uno está celebrando la santa misa y está con la mente en otro sitio la participación activa que nos hubiera el conocido es una participación con todos nuestros seres y esto creo que es la síntesis de actuoso participación de participar con todo nuestro ser y con todas nuestras facultades que el Señor nos ha concedido físicas físicas espirituales afectivas con todo nuestro ser así llegados a este punto podemos preguntarnos por qué el concilio y el magisterio litúrgico posterior insisten tanto en esta participación activa esta esta importancia a la actuosa participación es debida sólo a un deseo de activismo del pueblo de Dios en la celebración o responde a una intuición más profunda la indicación activa de los creyentes en la celebración litúrgica está unida a la sacramentalidad si no no habría tanta insistencia en la participación porque la participación no es para tener a la gente ocupada durante la misa la razón es mucho más objetiva y mucho más importante sacramentalidad de la liturgia y de la música y de su acción eficaz en el culto en vistas a la transformación del hombre el concepto de participación activa si queremos no significa tanto la realización de acciones exteriores cuanto a la vivencia e implicación de toda la persona en el momento celebrativo que la liturgia propone por eso evidentemente los cantos de la misa han de estar en consecuencia al tiempo litúrgico y al momento litúrgico no podemos poner como canto de entrada en una celebración un canto de comunión o un canto de ofertorio no porque son momentos litúrgicos muy diferentes esto está para que la cuestión un poco más práctica la veremos en la última conferencia donde intentaré hacer con el tiempo que tenga un recorrido a las diversas partes de la misa de músico sacrosanto un concilio sostiene la participación activa a través de ritos y de preces es decir la participación e implicación activa de los fieles se realiza a través de signos sensibles ritos o a través de preces oraciones cantadas deprecaciones cantadas de aquí la importancia vital de esta participación e implicación activa y también en términos fáctica y contemplativa de los fieles así con la nomenclatura que ustedes con lo que comenzó la digo porque en definitiva estamos hablando de lo mismo aunque sea con la de una terminología u otra entonces la función de eficacia sacramental del canto litúrgico dependerá de esta y yo la llamo interacción entre la libertad y la implicación de los que estamos en la liturgia y del don de Dios que como sabemos Dios siempre lo dispone para nuestra salvación para nuestra que sabemos que Dios siempre está en nuestra parte que Dios siempre nos ofrece su don su santificación su gracia si lo queremos decir con la terminología ideológica y que ahora depende de nosotros el recoger este testigo que el Señor pone en nuestras manos a través de nuestra implicación de nuestra participación actuosa en la liturgia evidentemente esto tiene muchas consecuencias que intentaré destranar intentaré explicar en las conferencias de mañana en mi espiritualidad y de pasado mañana que digo de tantos cuando como también para verlo de una manera no tan teórica como ha sido la conferencia de hoy sino de una manera un poquito más práctica muy bien agradecemos al padre Diego este primer momento encuentro con un fuerte aplauso aplausos 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 aplausos